¿Cómo es posible que vayas a ser coronado rey el mes que viene? Mamá, papá, sé cuál será mi primera proclama real. He decidido brindar a los jóvenes de la Isla de los Perdidos la oportunidad de vivir en Nauradon. ¿Que los hijos de nuestros acérrimos enemigos vivan aquí? Ya sé cuáles. ¿Quiénes son sus padres? Cruella, débil. Jafar. La reina malvada. Y Maléfica. Hola, mamá. Esa es mi niña mala. Los cuatro habéis sido seleccionados para estudiar en un sitio diferente. En Nauradon. ¿Qué? Encontrarás a la hada madrina y me traerás su varita mágica. Con la varita podré por fin dominar el bien y el mal a mi antojo. Nuestro antojo. Al nuestro, al nuestro. Bienvenidos a la academia, Nauradon. Tú eres la hija de Maléfica. No culpo a tu madre por intentar matar a mis padres y eso. Total. Fueron educados por sus padres, Ben. ¿No crees que merecen llevar una vida normal? ¿Qué crees que los villanos les enseñan a sus hijos? ¿Juego limpio? Dales tiempo. Esta es la única ocasión de demostrar lo que valemos a nuestros padres. ¡Ah! ¡Qué pocas miras, Pinfollo! ¡Hay que aspirar a dominar el mundo! ¿Ah, hijo? ¿De verdad quieres hacerlo? ¡Nuestros padres! ¡Vuestros padres eligieron su camino! ¡Elegid el vuestro! Te miro a los ojos y sé que no eres mala. Nosotros no somos como nuestros padres. Podemos decidir cómo queremos ser. Lo conseguiremos si nos mantenemos unidos. ¡Sí! Los Descendientes, la película del año. Próximamente en Disney Channel.